Muy buenas gente y bienvenidos a esta aventura, bienvenidos a esta historia de terror de la mano de Maggot Face Un juego indie de terror en el que la verdad es que no tengo muy claro lo que nos vamos a encontrar Así que pues nada, no os voy a detener mucho más y vamos al lío, vamos a ver que nos encontramos Dice, muchas personas han desaparecido estas semanas, mi hermana Kirsty también ha desaparecido Ella desapareció hace dos semanas Ahora voy a encontrarla ya que la policía parece que no lo va a hacer Pues vamos al lío, vamos para allá a ver si es que se ha ido de fiesta y sigue de fiesta la muchacha ¿Por qué está lo de ahí al fondo verde? Bueno pues, vale, vale, puedo correr, puedo saltar Y... vale La última vez que se vio a mi hermana fue por aquí Pues no sé quién la habrá visto Como no haya sido un satélite de los Estados Unidos, pues no entiendo... que me... voy para el agua Vamos a ver Vale, dice, quizás alguien de esta casa la haya visto Sí, claro, seguramente, pues nada, vamos para adentro Buenas noches, disculpen... que es ese olor Disculpen que entre así a estas horas de la noche allanando su casa Pero es que no me queda otra y estoy buscando a mi hermana que se fue de fiesta y todavía no ha vuelto Vamos, lleva una juerga que... que madre mía Vale, me... nos acabamos de partir lo que viene a ser la tapa Eh... ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Esos son como bolsas, ¿no? O que... no sé lo que son Vamos a... vamos a venirnos por aquí Que... que... pero... ¿Cómo hemos acabado aquí? ¿Qué puñetas pasa? Bueno, pues nada, tendremos que seguir avanzando Oye, yo... ¿Qué es eso? Una puerta que se abre Y es... dice... estos son mis pósters Pero qué puñetas Ah, los pósters que ha ido poniendo él de su hermana, me imagino ¿O qué? No, porque son varias personas Ah, bueno, pero me imagino que entre ellos estarán los de su hermana Que... que quien sea que esté aquí ha ido recogiendo los pósters Pues... amigo Quizás lo de meterse ahí en las casas Que veas en mitad del campo Sin invitación alguna, pues no es buena idea, ¿no? Yo creo que podemos sacar Esa... Esa moraleja de toda... De toda esta anécdota, ¿no? Eh... que... Aquí no hay salida Entonces me imagino que es por este... Camino de aquí Que... eh... Pero... a todo esto... ¿Dónde estamos? Porque... Todo esto cabe en la casa esa Uh... Semejante... O sea... Esa casita necesita todas estas pedazos de tuberías No... no lo entiendo Pues... nada A ver... Yo me imagino que es que estaremos bajo tierra, supongo Porque si no... Yo ya no me explico dónde estoy Yo ya me he perdido Vale, que es este lugar Y... Ay, Dios mío Un cadáver Buah Pues está... Vamos Se lo han comido Con gusanos moscas Y sin piel, pues Muy bien Eh... Por ahí no hay nada más Pues nada Venga, vamos por aquí ¿Por qué? ¿Por qué no? Eh... Por aquí no puedo pasar Por aquí sí puedo pasar Pero por ahí también Así que no sé Qué camino Tomar Voy a venirme por aquí primero Que parece que no hay salida ¿Verdad? No, no hay salida ¿Qué es esto? Ah, un cráneo Muy bien Muy bien Ah, yo me imagino que ya estamos bajo tierra, ¿no? Que... Que nos hemos caído Vale Pues nos están lanzando aquí regalos Gracias Lo que quería Cecina para almorzar Muy bien Bueno Pues nada Una puerta Y a ver a dónde nos lleva ¿Dónde estamos ahora? Se oye Alguien gritando a lo lejos Levemente Un charco de sangre Ah, mira, está aquí ¡Hola, señor! ¿Qué? ¿Puedo abrirle? ¿Puedo abrirle? Sí No ¡Uf! ¡Ostras, la que le hemos liado! Hasta Hasta luego Pues nada Ah, ah, ah Claro 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 que sí Bueno, yo aquí Nadie ha visto nada Menos mal Menos mal que nadie ha visto nada ¿Qué es esto? Otro No puede ser Buah, la hermana Uf Uf Pues Nada, amigo Ya has encontrado a tu hermana Yo creo que ya sería un buen momento Para correr Me imagino No No, porque Por aquí no hay No hay nada más No puedo agarrar nada, ¿no? De por aquí No No dice nada más Venga, vámonos Vámonos Corriendo Que yo creo Colega Que si tenía sospechas de la casa esta Pues quizás tendrías que haber llamado a la policía Primero En lugar de aventurarte aquí En la casa de los horrores Dice Esto es como una pesadilla ¿Qué pasa? No entiendo nada de lo que dice Ah, como que está Como que se está tapando la boca del olor, ¿no? Para no respirar Está Está cerrado Tengo que encontrar Una llave por algún lado Supongo ¿No? ¿O qué? Aquí pone que está cerrado Pero entonces no sé No Bueno, pues Es que por aquí no veo nada Voy a darme una vuelta Voy a deshacer mis pasos Y voy a darme una vuelta por aquí A ver si ¡No! ¡Ostras! ¡Qué pasa! ¡No! ¡Que me mató! Vale ¿De dónde nos han llevado? Dice Todavía estoy vivo Ah, pero Esto es donde Estaba El hombre de antes Vale, pero Tenemos una trampilla Y podemos salir Vale, pues Menos malo justo a tiempo Pues Nada Muchachos Yo creo que Ya va siendo hora De que te marches De aquí, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo ¿Cómo lo ves? ¿Eh? ¿Te parece insuficiente? Vale Aquí El muchacho Está intentando Agarrarme con las tijeras Vale Ese camino Creo que Vale Sale por ahí Va en En círculos Pues nada Ok No me queda muy claro Cómo funciona esto De atravesar Con tijeras La piedra maciza No No me queda nada claro Pero bueno Esto es una puerta, ¿no? Pero no me deja Ah, por aquí Ok Hasta luego Pero si Bueno Supongo que es por aquí Porque no puedo ir Por ningún otro lado Pero un poquito Alto, ¿no? Bueno Venga Vamos para allá Vale No sé cómo lo verás Pero yo hago ese salto Y me parto Como mínimo Las piernas Ok Pues Vamos Para allá Oye Espérate Había antes Por aquí Voy a explorar esto A ver Vale, por ahí no hay nada Realmente un montón De roña Y por aquí ¿Qué? ¿Por aquí me lleva Alguna parte? No Vale, por aquí sale Al camino De antes Vale Ostras, ¿cómo estamos? Quédate No, no, no Que me comen Ábrete Por favor Pues nada ¿Se puede salir por aquí? Ah, sí, sí, sí Por aquí se puede salir Menuda Menuda fiesta Que nos hemos pegado Ah, claro Vamos Y salimos por la letrina Claro que sí Dice Necesito mi coche Y una ducha Rápido Vamos La fiesta De tu vida Que te acabas de pegar Chaval Bueno, pues venga Vamos para el coche Vamos Yo creo que después de esto Pues Como que Te tocará llamar A la policía Y dejar de hacerte Tanto el héroe, ¿no? Chaval Pues nada, venga Vamos Para el coche Ahí está Nos la han llevado Y con esto Ya estaría Me imagino, ¿no? Si llegamos al coche Vale, pues Nada Oye, chico Que Que nos han comido Eh Así es la vida Oye, pues nada Así están las cosas Nos han comido Ostras Qué tenso Pues nada Eso ha sido Magot Face A mí Me ha gustado bastante Oye, para ser un juego así Cortito La verdad es que había Bastante tensión Oye, pues nada Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Si así ha sido No os olvidéis de dejaros Un buen like en el vídeo Contadme en la caja de comentarios Qué os ha parecido Suscribiros para más Si no lo estáis Y sin más gente Nos vemos Chao